El ecólogo Fabio Buitrago expresa que es preocupante que actualmente en el Caribe y Pacífico Nicaragüense se usen prácticas pesqueras como el trasmayo y bombas que atentan contra el ecosistema marino. Hay muy poca investigación científica que nos diga que aquellos recursos que se están utilizando tienen todavía poblaciones que pueden seguir siendo explotadas, de manera que no tenemos certeza de que la explotación que se está haciendo de los recursos naturales marinos, de los recursos pesqueros, no esté afectando las poblaciones mismas de las especies objetivo o otras especies que comparten el mismo ecosistema y la misma comunidad. Con esa primera preocupación tenemos las agravantes adicionales de que se están llevando a cabo prácticas pesqueras que son riesgosas o peligrosas para la sobrevivencia del mismo ecosistema. Hay una cantidad impresionante de trasmayos puestos a lo largo de la costa del Pacífico. Se sigue dando en la costa norte del Pacífico de Nicaragua la pesca con bombas. Tenemos ahora barcos que están viniendo desde Costa Rica a pescar por arrastre, a pescar camarón a través de la técnica de arrastre que en Costa Rica está siendo prohibida y todos esos barcos están viniendo a faenar en aguas nicaragüenses. En el Caribe de nuestro país tenemos un territorio muy rico, bastante amplio desde el año 2012 con el reconocimiento que hiciera la corte sobre el territorio marítimo nicaragüense en el mar Caribe. Sin embargo, igual tenemos muy poca información. Se sigue explotando una cantidad de recursos incluidas la langosta, el caracol. Buitrago señala que es necesario que se aplique el marco legal vigente para proteger. Hay muchas formas de controlar, de regular lo que está pasando con la pesca. En principio lo que se necesita es que exista la voluntad de regular el aprovechamiento de los recursos naturales marinos. Tenemos un marco legal, un marco normativo muy bueno. Lo que necesitamos es aplicarlo. Necesitamos que se respeten las áreas protegidas que existen tanto en el Océano Pacífico como en el Mar Caribe. Necesitamos que se respeten las tallas mínimas. Necesitamos que se respeten las temporadas de veda que existen para los diferentes recursos. Así como también necesitamos planificar el aprovechamiento de los diferentes recursos. No puede ser, no debe continuarse dando un aprovechamiento descontrolado sin ningún tipo de supervisión y seguimiento de parte de las instituciones de gobierno. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.